Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Bien, profe Habilita el chat José Luis, ¿Cuál ya se? Te encendió su cámara y la apagó Buenas tardes, profe Bien, está entrando Vinicio Estoy aceptando a Vinicio Profe, Habilita el chat Para poner presente Ya, un ratito, por favor Un ratito Ay, profe, aún no está grabando Por favor, coloquen presente Ahí está, no, casi fui yo De hecho, fui primero, pero Ahora sí El primero Yo ya lo estaba poniendo Yo fui el primero, por primera vez Fue el primero Bueno, no pasa nada Sí, claro Buenas tardes, profe El primero en colocar presente Fue Miguel Mateo Pero puso Precuatro Precuatrocente Precente Pero Cuatro Significa Buenas tardes, profe ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo estás, Abigail? Buenas tardes Bien, profe ¿Ya todos colocaron su asistencia? Sí, profe Sí, profe Profe, yo no Coloque su asistencia, por favor Ya Hay dos estudiantes en la sala de espera Camila Y Dennis Hugo Montesino Bien, están siendo admitidos Cuando avanzar ficha Bien Están siendo admitidos Dennis Hugo Coloque por favor su asistencia Dennis Buenas tardes, profe Buenas tardes Coloque su asistencia, por favor Profe Ya coloque Ya coloque presente Profe ¿Cuándo avance con el texto? Bien Voy a guardar la asistencia Voy a mostrar la asistencia De quienes han puesto presente Si no aparecen en la lista Es porque ustedes no han puesto presente Ya voy a compartir la pantalla La asistencia que ustedes han puesto ¿Ya? Y el orden en que han llegado Bien Aquí está Sexta de primaria Creo que es este Sí, aquí está Bien Está grabando Aquí está Sexta de primaria Bien Aquí está la asistencia Este es el archivito Miguel Mateo fue el de sí Primero presente Precuatrocente Le puso Este es Mateo Quini No se acostumbra Identificarse con solamente Su nombre No sé quién es Mateo Tiene que colocar su apellido No me puedo cambiar el nombre No puedo cambiar No puedes cambiarte el nombre ¿Por qué no puedes cambiarte el nombre? No se puede Ni cuando entre No se puede ¿Será que no puede? Aquí dice que se puede permitir Mateo ¿Cuál es tu apellido? Es Mateo Céspedes Mateo Céspedes Ya voy a colocar Acá ya Bien Ahí está Ya te cambié el nombre Mateo Céspedes Coloca de nuevo presente Por favor en el chat Vinicio también Otro que acostumbra A entrar sin apellido Ya Miguel Gallego Pero ya Miguel Gallego Dijo presente Y otra vez Porque eso no sirvió Profe No sirve Pero igual Yo solamente le hacía Clic acá Y hasta arreglado Listo No era necesario Y ahora me está dando El trabajito De agarrar Seleccionar esto Borrarlo Listo Bien Basta una sola vez Nomás que coloquen presente Por más que esquiva mal Después yo lo corrijo Bien De mi Hugo Montesino José Feliciano Michelle Arredondo José Miguel Dominguez Adriel y Chávez Miguel Flores Miguel Flores ¿Quién es Miguel Flores? Es Abigail Abigail Pero Cámbate el nombre Abigail Porque cuando entró No te lo cambió Voy a colocar Abigail Flores Ya me estaba extrañando Yo dije que es un estudiante nuevo Abigail Flores Listo Corregido Este Mateo No es Mateo Es Mateo Céspedes Vamos a cambiarle El nombre acá Mateo Céspedes Bien Como niñitos de kinder Tengo que colocarle Sus apellidos Y este Vinicius ¿Qué apellida? Ya me lo puse Cossío Vinicius Cossío Bien Vinicius Cossío Abigail Flores Israel Aneda Yala Ya está todo Ya están todos Con apellido Tiago Yo no estoy Ya Un ratito Por favor ¿Ya puso presente? Ya puse Ya Vamos a ver Ahorita Tengo que salvar El archivo Y lo voy a guardar Listo Está guardado Hasta Mateo Céspedes Y al guardarse Se actualiza El archivo Miren Ahí está Se actualizó El archivo Ya Se actualizó Pero otra vez volvió Como estaba Es que esto de acá Solamente yo lo corrijo Una sola vez nomás Ya Y eso lo hago Después que termine la clase Ya Después de que hablo Que termine la clase Ahí está Aparecieron José Feliciano Cabral Denis Hugo Camila Estíbar Y David Rosales El Aso Y Mateo Céspedes Y otra vez HP Dice Bien Qué forma de encantarle Ponerle HP ¿No? Bien Pero no es necesario Si se supone Que son del Henry Prince Ya Me dan el trabajito De eliminar Ese HP A mí Porque al final Yo después la lista La tengo que arreglar Bien Hay estudiantes Que me han puesto asistencia Lucas Claudio Me puso asistencia Bien Guardar la asistencia Hasta Lucas Claudio Ya Listo Yandira Sarabi Está en la sala Espera Bien Yandira Ya no muy tarde Ya Bien Ya saben Cuando ustedes le dan Este presente Se graba Y hay que actualizar el archivo Y después yo Si pillo un error Lo corrijo ¿En dónde quedamos? ¿En qué ejercicio? Sesenta y No Creo que era el cuarto El cuarto nos toca Profe El ejercicio número cuatro Ajá Profe Me toca el cuatro Ya Ejercicio número cuatro Se me acaban las hojas Ejercicio número cuatro Ejercicio número cuatro 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 Bien Ya El pensamiento crítico Bien Dice Si un número Es divisible por diez También es divisible por dos Y por cinco ¿Por qué? A ver Lo vamos a responder acá Lo voy a responder acá En el Word Porque aquí no tengo espacio No me dan espacio Me hacen la pregunta Y no me dan espacio Para responder Eso es lo malo De este texto Que quiero responder No dan una línea de espacio Para que yo responda Un ratito por favor Hay una persona Que está en la sala Espera Profesor A ver Y se lo ponen Para escribirlo Al cuaderno Y ahí Y a resolverlo Verdad Tiago Lesandro Está en la sala Espera Ya está admitido Bien Ya está admitido Tiago Ya Ahora sí Recién pude habilitar Este El Word Para poder responder Esa Esa pregunta Del pensamiento Crítico Bien Hay alguien Que puso presente Fue Tiago Lesandro El que puso presente Vamos a guardar La asistencia De Tiago La asistencia La voy a Apareció Eliane Germayori Ya En el curso Sí Ya lo acepté Lo acepté Lo acepté Al estudiante Eliane Germayori Listo Vamos a colocar La pregunta Número Cuatro Pensamiento Crítico Pensamiento Crítico Dice Respondemos Inciso A Y un número Si vayan anotando Por favor Si un número Es divisible Por diez Toma Abro Abro preguntas He de Hicible Por dos Y por cinco Cierro Pregunta Y abro Y abro pregunta Y tengo que contestar Por qué Bien Y me salió Una rayita azul Ya Bien Ahora sí El número diez Es divisible Por dos Chicos ¿Qué dicen Ustedes? Sí 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 Es divisible Por dos Porque el número Diez Es un número Par Ese es el por qué Y el diez Es divisible Por cinco Porque el número diez Termina en cero Como hemos dicho anteriormente Los números que terminan en cero O en cinco Son divisibles por cinco Entonces el diez Es divisible por dos Y por cinco Entonces anotamos aquí mi respuesta Sí Romina Villarreal Está en la sala Espera Se me traba mi teclado Cada vez que aparece alguien Bien Entonces la respuesta es Sí Es divisible De dos y cinco Por dos y cinco Entonces ahora anotamos aquí el por qué Porque Diez Es un número par Y diez Su último El último dígito Termina En El último dígito termina en Cero 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 Listo Ahí está Cero Porque Es divisible El diez Entre dos y cinco Ya hemos contestado el inciso A Del pensamiento crítico Oye Andira No te voy a entrar Ya pusiste presente Sí Profe Bien Eliana Y el Mario Ya ha puesto presente Voy a guardar la asistencia La asistencia La voy a cerrar ¿Alguien más falta que coloque? Yo Profeo Y coloque Rapidito Por favor Casi la cierro la asistencia Romina Villarreal Acaba de ser presente Bien Cerramos la asistencia Pero Falta todavía ¿Quién falta? No No hay nada más Profe La asistencia La cerré Hasta Romina Villarreal Y quedó guardada Hasta ahí Bien Inciso B Inciso B Dice Si un número es divisible por dos Coma Abro pregunta Es divisible Por diez Y la otra pregunta Dice ¿Por qué? Si un número Es divisible por dos La pregunta es ¿Será que es divisible por diez? Veamos a ver ¿Qué número Será divisible por dos? Y también que sea divisible por diez ¿Qué profe? A ver Puede ser el veinte Veinte Bien El veinte Sí Es divisible Por dos Y por diez Y ahora Contestamos el por qué ¿Por qué? ¿Por qué es divisible el veinte por dos Y por diez? Porque termina El veinte es un número par Porque el veinte es un número par El veinte es un número par Y El veinte Porque termina en cero El veinte termina El último dígito En cero En cero Entonces como el veinte es un último dígito Termina en cero Es divisible por cinco Y como el veinte es un número par Es divisible por dos Contestado al inciso B De la pregunta cuatro Fregado es trabajar en dos turnos Estoy sentado aquí donde usted me ve Desde en la mañana Chico Ay mi pobre Usted trabaja con la A y del B Sí trabajo con la mañana Y con la tarde A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Tengo que levantarme Para searme Para prepararme Para hacer desayunos Pobre profe Profe yo me levanto A las siete Cinco de seis Bien Bueno Ese es el premio Por ser padre Tengo que ser un padre Responsable Porque si no Mi hija No almuerza No desayuna Ya bueno Ahorita ellas hicieron La comida Si no No íbamos a comer Ya Pregunta número cinco Bien Anotamos la pregunta cinco Matemáticas y lenguaje Dice Anotamos Matemáticas Y lenguaje Aquí en esta pregunta Entran las dos materias ¿Qué dice la pregunta? Escribimos tres oraciones Escribimos tres oraciones Tres oraciones Usando Usando en todas Usando en todas Los números doce Cuatro y tres Coma Y una de estas tres palabras Múltiplo Coma Divisor Pero usted se confundió ahí Discribió todas No es todo Y una de estas tres palabras Y una de estas tres palabras Todas dice ¿No? A ver Vamos a ver Está bien En todas En todas dice No me he equivocado Ya En todas Los números doce Cuatro y tres Y una de estas tres palabras Múltiplo Divisor Y divisible Dice ¿No? Múltiplo Divisor Y divisible Bien ¿En qué me equivoqué aquí? Ah, está mal escrito En todo el número Fíjense que el Word me lo autocorrigió El Word me lo autocorrigió Quiere decir que aquí en el texto de matemática Hay un error Gramatical ¿Ya? Y el Word es un editor de texto Que detecta un error gramatical Y lo corrige Ya Dice que tenemos que escribir tres oraciones Usando En todo El número doce En la primera oración El número doce En la segunda oración El número cuatro Y en la segunda oración En la tercera oración El número tres Y una de estas tres palabras Dice Y una de estas tres palabras Múltiplo Divisor Y divisible O sea que debe ser Este doce Tiene que ser múltiplo Tiene que ser divisor Y tiene que ser divisible A ver La primera palabra La primera oración Escribamos una oración A ver Inventémonos una Voy a colocar el nombre De Miguel Miguel Mateo Miguel Gallego Tiene Doce huevos Huevos de gallina Por si acaso No confundan Doce huevos de gallina Ya Doce huevos de gallina Tenemos que formar Palabras Tenemos que formar Palabras Ya va la primera oración Tiene doce huevos de gallina Este Ahora tenemos que Llevarlo A ese doce A un múltiplo Entonces Un múltiplo de doce Dígame por favor Un múltiplo de doce Sería por dos Veinticuatro Veinticuatro Entonces Miguel Mateo Tiene doce huevos de gallina Y Lo divide Entre dos Entre Lo divide A la mitad Formando Veinticuatro Medias Partes Ya tenemos El múltiplo de doce Ya tenemos El múltiplo de doce Que es veinticuatro Y ahora Tenemos que Agarrar un número Que sea divisible Entre doce Un divisor del doce ¿Ven? Tres Y ahora ¿A qué le podemos colocar Para que sea tres? Cuatro En mi casa Empezó a llover Y así ¿Qué le colocamos ahí Para que sea tres? Y Los repartió Entre Sus ocho hermanos Ya Repartió entre sus ocho hermanos Las veinticuatro Medias partes ¿Y de cuánto le tocó A los ocho hermanos? ¿Tres? Sí Y a cada hermano Le tocaron Tres Le tocaron Le tocó Tres Medias partes Bien Ahí está Repartió Lleva ciento En la O Yo le puse en la I Bien ¿Copiamos todo eso? Sí, sí Ahí está La primera oración La primera oración La primera oración Donde aparece El doce Donde aparece El cuatro Y donde aparece El tres El tres Entonces fíjense El doce Está acá Son los doce huevos de gallina El número tres ¿Dónde está el tres? No, no El doce Ah, no Del doce Teníamos que encontrar Un múltiplo de doce Y el múltiplo de doce Es veinticuatro Del doce Teníamos que encontrar Un número que sea divisible O sea, un divisor Y un divisor del doce Es tres O sea, que en esta Primera oración Hemos hecho Para el número doce Nos falta para el número cuatro Y para el número tres A ver ustedes La segunda oración Pero esta vez Para el número cuatro ¿Quién se anima? Hay que inventarse Una oración Yo estoy bueno Inventando cosas A ver A ver Yandira Piense una oración Yo si tuviera imaginación Lo haría, profe ¿Y cómo yo? Todos tienen imaginación Yo no Todos tienen imaginación No, profe No todos Todos tienen imaginación ¿Cuáles son las pruebas, profe? Oye, Miguel ¿Y cómo Imaginación para dibujar? ¿Ya? Lo busca en Google Escobieron en Google Y eso no es Ahí está Que dijo que lo busca en Google Tiene una imaginación En indagar en Internet Está imaginándose Que va a investigar en Internet Ahí está Él está utilizando imaginación Así que todo tiene imaginación Todo usa el personaje De él como boceto Para hacerlo Sí Claro que cada persona Tiene diferentes formas De imaginarse ¿No? No hay dos personas Que tengan la misma Imaginación A ver Yandira ¿Cómo formamos Para el número cuatro? A ver Yo voy a hacer para el cuatro ¿Ya? Yo hice para el doce Ahora voy a hacer para el cuatro ¿Ya? Y lo voy a tomar Ejemplo a Tiago ¿Ya? A Tiago Alexander No A Tiago Alexander Tiago Alexander Alexandro Alexandro ¿Alessandro? Sí Ya Tiago Alexandro ¿Ya? Estudia Cuatro Horas En el instituto De computación No sabía que estudiaba En el instituto De computación Ya Ya empecé con el cuatro Ya Ahora fíjense Del cuatro Tengo que buscarle Un múltiplo del cuatro A ver Tiago Alexander Un múltiplo de cuatro ¿Uno? Múltiplo de cuatro Doce Doce Ahora doce Ya Tiago Alexander Estudia cuatro En el instituto De computación De las cuales Su profesor De computación Le dio Doce Prácticos Para resolver ¿Ok? Ya tengo Al múltiplo Y ahora El divisor Un número Que sea Divisor del cuatro O que Los divisores Del cuatro Dos Dos Ya Ya Entonces Aquí coloco Coma Entonces Se retrasó En dos Prácticos Listo Ya está En esta pregunta En esta oración Involucré Al cuatro Involucré Al múltiplo De cuatro Involucré Al divisor Y a la B Al número Que es divisible Porque el dos Hace que el cuatro Sea divisor Perdón El dos es divisor Del cuatro Y a la vez El cuatro Es divisible Entre dos Bien Ahora ¿Quién se anima a hacer Para el tres? A mí no se me ocurre nada No puedo creer No puedo creer ¿Quién se anima Para el número tres? Nathalie Arredondo A ver Nathalie Levantó la mano Ya Ok María tiene Doce cuadernos Pero Nathalie Tenemos que Trabajar con el tres Para empezar Tenemos que Involucrarlo al tres Ok Ya María Tiene que entregar Tres tareas Tres tareas Ya Ahora Pero se quedó Dormida Y no pudo hacerlas No pudo hacerlas Ya Ahora Tiene que involucrarlo Al múltiplo de tres Y tenía Tres horas Y tenía que Profe Yo diría Tres horas Para entregar El múltiplo De tres El múltiplo De tres También puede ser Profe También puede ser nueve Nueve ¿No? Sí, es cierto Ajá Ya Sí Y tenía que Nueve horas Para presentarlo Y tenía nueve horas Para presentarlo Ya Para presentarlo Y ahora le falta Al divisor del tres Tres Le falta El divisor del tres La R Le falta El divisor del tres ¿Quién lo completa? Profe Bajito Dice Presentarlos Presentarlos Ya Le falta El divisor del tres Un divisor del tres Un divisor del tres Un divisor del tres ¿Tres? Sí Ya ¿Y ahora cómo Completamos eso? Nueve Papel ¿Qué más? A ver Te hago Ayuda Las tres tareas No las hizo Las tres tareas No las pudo Completar O Perdió Tres horas Ya que se le olvidó Aquí Entonces Para presentarlo Coma Entonces Perdió Tres horas ¿Y qué más Dio Te hago? Porque Se olvidó Porque Se olvidó Sus tareas Bien Ahí está Listo Ya hemos Combinado Matemática Y lenguaje Matemática Porque nos piden Encontrar al múltiplo Al divisor Y a un número Perdón Al múltiplo Y al divisor Y a la vez que sea divisible De estos tres números Con el doce Formamos la primera oración Con el cuatro Formamos la segunda oración Y con el tres Formamos la tercera oración Y ahí está Contestada La pregunta cinco Involucrando las dos asignaturas Bien Y esto era solamente Con imaginación Y todos tienen imaginación Lo que pasa Que no quieren Despertar su cerebrito No quieren hacerlo Trabajar a su cerebrito Bien No lo quieren hacer Trabajar a su cerebro ¿No? Bien ¿Terminado de copiar? No profe No profe En que eso es largo Profe Profe ¿Sí? ¿A usted le interesaría Gatos? ¿Me interesaría qué? Gatos No, no, no Ya no quiero Tengo hartos animales En mi casa Úrale Profe Tengo hartos animales Yo tengo más que usted ¿Cuántos teníamos? Profe Yo tenía dos Dos lloros Pero se me estaparon Bien Y nunca volvieron Copien por favor Necesitamos pasar al texto Necesitamos pasar al texto Copien por favor Yo tenía cuatro perros Toma por favor Profe Por favor Necesitamos pasar al texto Profe Una pregunta ¿No hay que el lunes El día del niño Va a haber feriado No hay feriado por el día niño No es feriado hijo No es feriado Lo que se hace en el día niño Es agasajarlos Si fuera presencial En el colegio En el colegio Los agasajarían Pero que va a hacer En el colegio El director Lo va a agasajar Pero virtualmente Que bonito ¿No? A través de su página De Facebook Su Facebook Página ¿Sí? Lo va a agasajar A ustedes Ya Virtualmente Porque no se puede No se puede hacerlo presencial Si fuera presencial En el colegio Le traerían sateñita Le traerían comiditas ¿No? Los profesores Tendrían que invitar A hacer un Un refrigerio Para todos los estudiantes Como lo hacen Todos los años Pues en el colegio ¿Sí o no? ¿Se va a haber clases normales? Eso Lo decía El director Él dice Va a decir el director Si va Va a haber Va a haber agasajar O virtual O ¿Cómo irá a hacer? El director Va a definir Si el director Dice Se pasan clases Normales Y en la noche Se los va a agasajar A los chicos A través de la página Del Facebook Del colegio ¿Sí? El 3 de abril Dice que hubo Un grupo de hackers Que filtró Contraseñas Cuentas de Facebook Sí Verdad Verdad Números Números Correos Contraseñas Bueno Son cosas que le pasan Bien Terminamos chicos Necesitamos pasar al texto No profe Y esas cuentas Estas cuentas Están siendo vendidas En un foro Pero como nadie Las compra El hacker Lo dejó así Bien Acuérdense por favor Dejen de charlar Necesito avanzar ¿Terminaron? Yo terminé Yo sí Yo sí Yo igual Espere Espere a los que no terminaron Pero no me hagan bulla Por favor Porque se ve feo Se ve feo Se ve feo Se ve feo Sonido de charla ¿Por favor? Si Cuando se ve Se ve Se ve En 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 Y aquí está. ¿Listo? Sí, profe. Profe, ¿cuántos años? Voy a pasar al texto, ¿ya? Bien, terminamos la página número 63. Fíjense, finalizamos la página 63. Nos vamos a la página número 64, ¿ya? A la página 64. Profe, ¿cuál es la raíz? Bien, página 64. Por favor, no busquen la manera de distraerme, ¿ya? Me están buscando la manera que yo pierda el tiempo. Página 64. Bien, página 64. ¿Se acuerdan de los números primos? ¿Y de los números compuestos? Sí. Yo no. Yo no. Anoten, por favor. Profe, no son los que tienen eso, una coma y otra. Profe, debajo de lo que hicimos. Anoten, por favor, como título, números primos y números compuestos. ¿Debajo de lo que hicimos? Anoten como título, números primos y números compuestos. ¿Pero debajo de lo que hicimos? Sí, debajo de lo que hicieron, hijo. Debajo de lo que hicieron. Yo lo hago a la otra página. Sí, 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 también. Ya está. Números primos y números compuestos. No me van a anotar este ejemplo, ¿ya? No lo van a anotar. Vamos a escribir lo que está en azul. ¿Ya? Números primos y números compuestos. Bien. Ahora vamos a ir a lo que dice el cuadradito de color azul. Esa es la definición de números primos y números compuestos. Aquí está la definición de números primos y de números compuestos. ¿Cómo conocer el título? Aquí está, pues, números primos y números compuestos. Aquí mismo está. Caramba, que tardan harto en escribir. Ya es el colmo, ya. Profesor, ¿de más abajo si lo escribimos? No, estoy diciendo el cuadradito de color azul. Eso van a escribir. Por eso eso dice. Más abajo lo que está. Ahí está. Lo que tienen que anotar. Este cuadradito azul es la definición de números primos y de números compuestos. Bien. Copien, por favor. Copien, por favor. ¡Bien! Bien. 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 Ya terminé, profe. Ya. El cuadrito azul, no, profe. Sí, el cuadrito azul. Y vayan anotando el pensamiento crítico que lo vamos a contestar ahorita, ¿ya? Vamos a contestar este pensamiento crítico. Vamos a responder. Ahí dice, respondemos. Vayan contestando hasta el inciso A. Yo terminé, profe. Yo terminé, profe. Esperen a sus compañeros, hijo. A las y cuarenta y tres voy a empezar a resolver. Bien. Bien. Listo, son las cuarenta y tres. Voy a leer la definición de números primos, ¿ya? Atiéndanme. Esta es la definición de números primos, para que no se pierda. Se llama número primo aquellos números que solo tienen dos divisores. O sea, los primos solo tienen dos divisores, no tienen más. Si tienen más de dos, no son primos. El primer divisor de un número primo siempre es el uno. O sea, que un número primo, su primer divisor es el número uno. Y su segundo divisor es el mismo número. Quiere decir que el primo es divisible entre uno y el mismo. Todos los números que no son primos, los que no son primos, se llaman compuestos. Porque tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número cuatro, el número cuatro, tiene cuántos divisores? Tiene el uno, tiene el dos y tiene el cuatro. Quiere decir que tiene tres divisores. Entonces, ¿el número cuatro es un número primo o es un número compuesto? Compuesto. Es un número compuesto. El número uno, pregunto, ¿el número uno será primo? No, profe, porque el número uno no es primo, el número cero no es primo. El número cero no es primo porque no es divisible entre uno. Y el número uno no puede ser primo porque el uno es divisible por uno y es divisible por el mismo. Entonces, no encaja en la definición de que tiene dos divisores. Solo tiene un divisor, que es el mismo. Bien, entonces, el cero y el uno no son números primos. Ni tampoco es un número, no son números compuestos el cero y el uno. Argumentamos nuestra respuesta, ¿por qué? ¿Por qué no eran números primos y no eran números compuestos el cero y el uno? A ver. Porque solo tiene un divisor. Porque solo tiene un divisor. Porque solo tiene un divisor. Solo tiene un divisor. El uno solo tiene un divisor, que es el uno. Es el mismo. Y el cero da lo mismo también. ¿Ya? Y el cero solamente tiene un divisor. Por eso no son primos ni son compuestos. ¿Ya? Listo. Ya está contestado el inciso A. Inciso B. ¿Cuál es el primer número primo entonces? Voy a escribirlo para que no me estén preguntando acá un ratito cuál es la respuesta. Lo acabo de decir verbalmente y otra vez me acaban de preguntar en lo mismo. Inciso A. Voy a anotar la respuesta del inciso A. ¿Ya? Anoto. Pregunta. Un ratito. Esto de acá se me puso como viñeta. ¿Por qué el cero y el uno? ¿Por qué el cero y el uno? No son números primos. No son números primos. Ni compuestos. Entonces abajito vamos a colocar argumentamos nuestra respuesta. Bien. ¿Qué había dicho yo hace ratito del cero y el uno? ¿Son primos o no son primos? Son primos. ¿El cero y el uno son primos? No son primos. No son primos. Entonces ya noto ya. El cero. No son números primos. El cero y el uno no son números primos. Ni son números compuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo. Porque tiene. Un. Divisor. Divisor. Ahí está. Porque solo tiene un divisor. Por eso no es primos. Ni compuestos. Ahí dice no son números ni son compuestos. No son números primos. Ni son números compuestos. Porque solo tienen un divisor. Inciso B. Inciso B. Pregunta. ¿Cuál es el primer número primo? ¿Cuál será el primer número primo? ¿El uno, profe? Tal vez. ¿El uno, tal vez? ¿El dos? ¿El uno? ¿Cómo ve? ¿Acá vamos a decir que el uno no es primo? ¿El dos? El número dos. El número dos es el primer número primo. El dos es divisible por uno. Y el dos es divisible por sí mismo. El uno, hemos dicho que no es primo. Porque el uno no tiene dos divisores. Solo tiene uno. El uno solamente tiene como mismo divisor el mismo. Para que sea primo, tiene que tener dos divisores. El uno y el mismo. Inciso C. Inciso C. Te gatingo ahí. Muchos animales trajo mi hija. Mucho molestan. Inciso C. ¿Cuál es el primer número compuesto? Mi hija le gusta recatar animales. ¿Quién? ¿La mayoría quién gana? Los gatos se puede recatar. ¿Entonces vas a veterinaria? Los gatos. Me trajo un gato feo, negro ahí. Mi hija lo quiere harto. Yo lo soporto nomás porque caza ratón. Ya. ¿Cuál es el primer número compuesto, chicos? Dos coma uno. Estamos diciendo primer número compuesto. No estamos diciendo primer número decimal. Cero. El cero. El cero. El cero. Fíjense aquí en el inciso A. ¿Qué hemos puesto? El tres. ¿Qué hemos puesto en el inciso A? El tres. ¿El tres? El tres. A ver, veamos, analicemos el tres. ¿Cuántos divisores tiene el tres? Tiene dos divisores. Tiene el uno y tiene el tres. O sea, que tiene dos divisores. Y si un número tiene dos divisores, ¿es primo o es compuesto? Es primo. ¿Cómo me va a decir compuesto? Ese que me dice compuesto está en la luna. Los números primos solo tienen dos divisores. Los que tienen más de dos divisores son compuestos. Entonces, ¿el tres es primo o compuesto? Primo. Primo. El tres es primo. Primo. Pero le estoy pidiendo un número compuesto. El primer compuesto. O sea, tienen que. A ver, sigamos con el siguiente número después, el tres. El cuatro. Cuatro. El cuatro. ¿Cuántos divisores tiene? Tres. Tres. ¿Cuáles son esos tres divisores, el cuatro? El uno, el dos. El uno, el dos y el cuatro. El cuatro. Entonces, como tiene tres divisores, el número cuatro, ese es el primer número compuesto. Entonces, anotamos aquí la respuesta. La respuesta es el cuatro es el primer número compuesto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Pero ahí anotamos el por qué. Porque tiene tres divisores. Tiene tres divisores. Si tuviese dos, es un primo. ¿Cuál es el número compuesto? Menor que treinta. ¿Qué tiene más divisores? Más, menor que treinta, pero más divisor que treinta. Sí, tiene que tener más divisores. Tiene que tener más números que lo divida. Veinte. A ver, veamos, veamos al veinte y después veamos al veintiocho. Vamos a ver quién de los dos tiene más divisores. Voy a anotar acá el veinte y acá abajito el veintiocho. Los divisores del veinte. Uno. Dos. Dos. Tres. Como que el tres. Veinte. Cuatro. ¿Me da cero residuo exacto? El tres no es. Cuatro. Y cinco. Cinco. Falta. No acabó. Seis. A ver, veinte dividido entre seis me da residuo cero. Siete, siete, siete. Veinte dividido entre siete me da residuo cero. Diez. 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 Nada más. ¿Cómo? Falta un número. El veintiocho. Falta un número. Y el mismo. Veintio. El mismo. Ahora veamos el veintiocho. Los divisores del veintiocho. Uno. Uno. Los que dividen al veintiocho. No los que no dividen. Cuatro. Y el dos, ¿dónde quedó? Dos. Cuatro. Cinco. Diez. Siete. ¿Y dónde quedó el cuatro? Cuatro. Cinco. Siete. A ver, ratito. Este que dijo cinco está hablando macana. ¿El cinco divide al veintiocho? No. ¿Y por qué me dijo cinco? ¿Cuál es el siguiente divisor? Siete. ¿El siguiente divisor? Catorce. Catorce. ¿Siguiente divisor? Veintiocho. Veintiocho. Veamos. Hasta ahí están empates, ¿no? Sí. A ver, veamos otro número que tenga más divisores. Hasta ahí entre veinte y veintiocho están empates. A ver. ¿Quién tiene otro, profesor? A ver el diez. ¿Uno? Uno. Dos. 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 Cuatro. ¿Cómo que el cuatro? Cinco. Cinco. Y diez. Y diez. Bien. A ver, veamos el doce. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Seis. Seis. Prueba, copiamos el diez y el doce. Pero falta algo más, el doce. 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 A ver, el dieciséis. A ver, voy a probar con el dieciséis. Uno. Dos. Dos. Cuatro. 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 Ocho. 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 Dieciséis. bien, fíjense que el número doce tiene uno, dos, tres, cuatro tres, cuatro, cinco, seis divisores el número veinte tiene uno, dos, tres cuatro, cinco, seis divisores el número veintiocho tiene uno, dos, tres cuatro, cinco, seis divisores y ahora habrá un número que tenga más de seis divisores que sea menor que treinta a ver, pensemos y analicemos pensemos y analicemos veintinueve el veintinueve veintinueve, cuáles son los divisores veintinueve es el uno uno, dos ¿cómo va a ser el dos? ¿cómo va a ser el dos? veintinueve y entre dos me da residuo cero piensen chicos no hablen por hablar solamente el veintinueve es divisible entre dos números solamente el veintinueve es divisible entre dos números entonces el veintinueve es un primo, no es un número compuesto está descartado veintinueve porque es primo no es veinticinco veinticuatro veinticuatro a ver veamos el veinticuatro uno el dos uno el dos el dos el tres el tres el cuatro cuatro el seis el ocho doce 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 y veinticuatro veinticuatro veamos ¿cuántos divisores hay? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos cuatro seis ocho ¿cuál es el número compuesto que tiene más divisores? veinticuatro entonces aquí vamos a anotar aquí abajito después de todo ese análisis que hemos hecho respuesta el número veinticuatro es el número el número compuesto el número compuesto aquí vamos a colocar el número compuesto veinticuatro es el que tiene más divisores más divisores el veinticuatro es el número compuesto que tiene más divisores que todos los compuestos ¿ustedes tuvimos la respuesta profe? el veintinueve no entra porque el veintinueve es número primo el veintinueve no entra porque el veintinueve es un número primo ¿y cómo sé que es primo? porque solo tiene dos dos divisores solo tiene dos divisores ¿ya? están cuatro minutos profe ¿copiaron? yo sí me falta el último profe copiemos el procedimiento ¿no? sí hemos hecho un análisis tiago para determinar cuál de esos números compuestos era el que tenía más divisores ¿todos esos números que escribimos profe? es el análisis que hemos hecho pues ya dirá esa musiquita ¿de dónde era esa música? de la casa de Yandira inciso E último inciso ¿existen otros números primos? ahora la pregunta ¿existen otros números primos ah pero números es con ese números primos pares además del dos pregunta ¿por qué? ¿por qué? está complicadito ¿ustedes conocen algún número número primo que sea par aparte del número dos ¿existirá un número primo par aparte de este número? ¿no? no, no existe entonces anotamos acá no existe pero nos estamos olvidando de este número nos estamos olvidando de este número ¿qué dice acá? pero el cero no es primo pensé que decía que el cero era primo ¿de dónde es esa bulla? ¿de quién es el cumpleaños? de Andira de Andira el cumpleaños el cero no es primo me estabas confundiendo me estabas confundiendo entonces no existe la respuesta aquí la respuesta aquí no existe otro número primo que sea par aparte del número dos aparte del dos el dos es un número par primo y es el único número par primo no existe otro número primo que sea par aparte de este número no existe más número eso ya lo vieron ustedes el año pasado ¿se acuerda? ya terminé yo lo vieron los números primos el año pasado ¿no? no pero es que como le dijimos solo avanzamos textos problemas fracciones ya bien ¿te entiende hasta ahí? yo me acuerdo que me entiende ya ¿y profe? finalizamos la página 65 profe espera un poco para copiar página 64 ¿te faltaba un poco ya mira? un poco para copiar sí la última la última pregunta ya ya son ya casi ahora casi pasamos 55 minutos de clase y son y son 4 5 quedan 15 minutos no a mí me parece que quedan que quedan este 5 quedan exactamente 5 minutos antes de que toque recreo bien chicos finalizó la página 64 miren finalizó la página 64 nos corre la página 65 quiere decir que la próxima clase chicos ahorita ya no va a alcanzar el tiempo para poder explicar esto ¿puede poner el otro para sacar el foto? rápido Yandira profe el tiempo se queda que copie mi whatsapp chicas profe el tiempo se queda que copie lo que todavía copie no la clase está grabada ya lo voy a subir a la plataforma chicos ya la próxima clase vamos a resolver el ejercicio número 2 este ejercicio vamos a resolver la próxima clase ya no alcanzó ya el tiempo ya la clase quedó grabada niños lo voy a subir a las 6 de la tarde voy a subir esta clase a la plataforma para los que se han retrasado ya nos vemos Miguel Galiego chao 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 se cuidan